El proceso electoral que se llevó a cabo en Canadá se realizó con absoluta normalidad en las tres zonas electorales. Esto es Toronto, donde se encuentra la mayor parte de la comunidad ecuatoriana, en Montreal, así como en Ottawa y Gatineau. En Montreal y Toronto tuvieron lugar elecciones presenciales, en tanto que por primera vez en esta segunda vuelta, en las ciudades de Ottawa y Gatineau, se realizó la votación postal. Es decir, los votos comenzaron a llegar hace aproximadamente ya una semana, pudiendo ser entregados hasta el día de hoy. Las mesas electorales también cumplieron a cabalidad con su trabajo. Todos estuvieron de manera puntual y se pudo completar los miembros de la mesa a tiempo para el inicio de las votaciones a las nueve de la mañana. Asimismo, se cumplieron con todas las normas establecidas sobre bioseguridad, tanto por el gobierno de Ontario como aquellas que son exigidas por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Las votaciones culminaron alrededor de las 19 horas y de inmediato las juntas electorales iniciaron el conteo de votos. En esta oportunidad, en el recinto de Montreal y Toronto, se instalaron tres tipos de mesas. Mesas para hombres, mesas para mujeres y mesas preferenciales, para personas vulnerables y con ciertas discapacidades. Las instalaciones fueron sumamente cómodas en centros comunitarios que prestaban toda la funcionalidad, el espacio y las facilidades necesarias. Asimismo, fueron acompañadas las votaciones por la presencia de voluntarios que guiaron a los ecuatorianos que iban llegando para ejercer su derecho al sufragio. En consecuencia, creemos que las votaciones en Canadá han sido un completo éxito.